Hola y bienvenidos a mi canal yo soy Rachel, no olviden darle like si les gusta este vídeo y suscribirse a mi canal, hoy estaré enseñándoles cómo hacer un slick backbone o moño bajo para ello voy a utilizar un atomizador con agua, un cepillo de certas gruesas, gel en este caso el corbós de onyakis y gomas, empiezo quitándome el highbomb que tenía y procedo a humedecer mi cabello luego cepillo todo mi cabello hacia abajo haré este moño con una raya en el medio por lo que tomo un peine de punta fina y procedo a dividir el cabello humedezco mi cabello nuevamente, procedo a cepillar todo el cabello hacia abajo en la forma de un moño bajo y luego sujeto el cabello para poder aplicar el gel luego tomo el gel y la aplico en la parte superior del cabello no en las puntas sino en la parte que voy a peinar para hacer el moño bajo y cepillo nuevamente luego quito la goma que me ayudó a aplicar el gel y tomo los laterales saco dos pequeñas piezas, dos pequeños rizos en cada lado y procedo a cepillar luego tomo la goma y le doy dos vueltas al cabello, lo amarro dos veces y en la tercera no paso el cabello completo sino que lo dejo por la mitad para que quede en forma de bomba luego paso otra vez el cepillo para aplacar bien el cabello y tomo una goma más grande y más ancha y la pongo encima del bomba para que se vea más lindo y acomodo a mi gusto luego le aplico gel a los rizos que había sacado, le hago finger curls o rizos con los dedos y listo ¡Gracias! 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 Si les gustó el video no olviden darle like y suscribirse a mi canal nos vemos en el próximo video